Ay amor Te compré uno Giuseppe, reloquillo y cadena Te compré uno Giuseppe, reloquillo y cadena Pero no eres conforme, aunque te baje en la tienda Pero no eres conforme, aunque te baje en la tienda Me pediste ese color y describiste ese site Dime lo que vamos a hacer, si en otra tienda no hay Me pediste ese color y describiste ese site Dime lo que vamos a hacer, si en otra tienda no hay Mejor me quedo solo, yo estoy bien soltero Y así yo no me aguanto que me echen los perros Mejor me quedo solo, yo estoy bien soltero Y así yo no me aguanto que me echen los perros Y así me voy, me voy pa' lo party Pa' la discoteca, pa' lo drink y no hay quien me pare Y así me voy, me voy pa' lo party Pa' la discoteca, pa' lo drink y no hay quien me pare Mejor me quedo solo, yo estoy bien soltero Y así yo no me aguanto que me echen los perros Mejor me quedo solo, yo estoy bien soltero Y así yo no me aguanto que me echen los perros Tú sabía que te quería y deseaba quedarme contigo Pero no aguanto la presión y las acusaciones Ese es mi peor castigo Tú sabía que te quería y deseaba quedarme contigo Pero no aguanto la presión y las acusaciones Ese es mi peor castigo Mejor me quedo solo, yo estoy bien soltero Y así yo no me aguanto que me echen los perros Y así me voy, me voy pa' lo party Pa' la discoteca, pa' lo drink y no hay quien me pare Y así me voy, me voy pa' lo party Pa' la discoteca, pa' lo drink y no hay quien me pare Uy, oy, 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 oy. Beethoven produciendo la cosa nuestra. Fermín Jiménez, tu panel. De lo mío, de love. En Manuel, Promotion.